Lente Regional, noticias y opinión. El día de hoy estamos acompañando la convocatoria que hizo el representante Harry, básicamente para analizar la situación de seguridad que está viviendo el departamento. Desde la Defensoría del Pueblo este año, la primera alerta temprana que emitimos versaba sobre el cambio en la dinámica de los grupos armados organizados en algunos departamentos, entre otros el Caquetá. Y por el otro lado, nuestros informes sobre reclutamiento nos siguen dando al Caquetá como una de las principales, de hecho, como la principal zona en la que sigue habiendo reclutamiento forzado de niños y niñas. Esas situaciones, más las preocupaciones propias del resto de los derechos, nos llevan necesariamente a acompañar esta dinámica que aplaudimos, que es la de traer a las instituciones al Caquetá, abrir los ojos sobre lo que está pasando, recordar la importancia de trabajar por la seguridad del pueblo caquetareño. Según el Vicedefensor Nacional del Pueblo, San Vicente del Caguán, es el municipio donde más se han registrado durante el año 2021 casos documentados de reclutamiento forzado de menores de edad. Según el funcionario, también se registran alertas en Puerto Rico y Cartagena de Chayra. Nosotros hemos identificado que el departamento en general viene siendo afectado por este problema, pero sobre todo el municipio de San Vicente del Caguán tiene, de hecho, el más alto número hasta lo que va corrido del año. Tenemos 12 casos identificados, lo cual, teniendo en cuenta las dificultades que implica la identificación de casos, es altísimo. Esto es, de hecho, más alto que todo el reclutamiento que hay en todo el departamento del Cauca, según nosotros hemos podido ver. Tenemos dos municipios más que están siendo afectados, pero la concentración en San Vicente del Caguán de número de reclutamientos nos lleva a la necesidad de actuar rápidamente y es algo que queremos de una vez hablar en esta reunión. La Defensoría del Pueblo ha establecido que en el Caquetán las disidencias de las FARC son el grupo armado ilegal que se está dedicando al reclutamiento forzado de menores de edad. Por esa razón, el Vicedefensor dijo que las entidades deben actuar de manera coordinada con la sociedad para evitar que este delito se siga cometiendo en esa parte del sur del país. En realidad, todos los grupos están cometiendo esa clase de actos, pero, por supuesto, hemos identificado que el grupo Jorge Briseño, denominado también o bajo el mando de Gentil Duarte, es uno de los grupos que más viene afectando esta situación. Hay, por supuesto, algunas otras células también, como el Frente Carolina Ramírez, del cual hemos tenido también reporte de casos de reclutamiento. Pero aquí la cuestión más importante es que el reclutamiento implica una actuación conjunta, no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad. Especialmente nosotros hemos incidido en pedir que se reabran las escuelas, pero muy puntualmente aquellas que les brindan seguridad a los niños con el alimento, con la posibilidad de estudio y preparación, y también con el hecho de tenerlos en lugares seguros para que no sean víctimas de violencia y puedan tener los derechos básicos, de tal manera que no sea fácil capturarlos y llevarlos a esta clase de grupos. Finalmente, el Vicedefensor Nacional del Pueblo manifestó que la entidad seguirá emitiendo las alertas tempranas para que las autoridades actúen de manera pronta y de esta manera evitar flagelos como el reclutamiento forzado de menores de edad en esta parte del país. Con la Cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Con Faca celebra este domingo veintinueve de agosto, el Día de la Familia. Incluye ingreso al Centro Recreacional La Manigua, almuerzo tipo mamona, parranda vallenata, recreación dirigida, show de personajes animados, concursos en familia, rifas y mucho más. Tarifas subsidiadas para afiliados, informes en el 436-6300-228 o al WhatsApp 312-501-0922. Con Faca por su familia cada día.